¿Qué es el mejor portero de España o de Europa? Intentamos convencer a los directivos del Valencia para llevar a esa institución, fue precisamente Claudio, así que no le doy ningún crédito a las versiones que circulan sobre algún malestar, ni de nosotros hacia él, ni de él hacia nosotros. Me remito a dos antecedentes, o mejor dicho, dos manifestaciones que he leído estas últimas horas. Una tiene que ver con Matthias Sammer, uno de los directores del Bayern Múnich, en el cual negaba rotundamente, con todo lo que significa que una institución alemana del nivel del Bayern Múnich, niegue un asunto como este. Y el otro es una declaración que ha hecho creo que hoy mismo Pep Guardiola sobre la situación de Arturo, con lo cual para mí es suficiente comentario. Con respecto a Alexis, no me gusta hablar, o mejor dicho, traten de no hacerme preguntas personales, contesto esta simplemente porque ya la hiciste. En el único lugar que me gusta verlo Alexis es adentro de la cancha, después en cualquier posición me va a rendir.